Los portadores de estos elementos fueron sancionados bajo lo complementado en el artículo 192 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dichos comparendos se aplicaron a los infractores por tener, almacenar o transportar artículos pirotécnicos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos no solo de la Ley 1801, sino en el Decreto Municipal. El objetivo de los controles en los que se comisaron los explosivos fue salvaguardar la vida, seguridad e integridad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y demás personas que pudieran resultar lesionadas al manipular pólvora. Los operativos en los que se incautó el material destruido se realizan en noviembre y diciembre del año pasado. La Alcaldía de Manizales y el Gremio de Constructores Urbanísticos, con el apoyo de Camacol, llegaron a un acuerdo para reactivar el sector de la construcción mediante la firma del Decreto 786, por el medio del cual se reglamenta la compensación del porcentaje mínimo del suelo para el desarrollo de programas de viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Por ley, los constructores deben destinar el 20% del sueldo urbanizable en el desarrollo de viviendas de interés social y viviendas de interés propio. Sin embargo, algunos manifiestan no tener rentabilidad, dado que el precio de estos dos programas de viviendas debe acomodarse a las personas de menores ingresos económicos. En consecuencia, y en muchos casos, el desarrollo de los proyectos queda parado y el suelo finalmente no se urbaniza. O de desarrollarse el proyecto, dicho 20% queda sin utilidad. El Decreto 786 del 31 de diciembre de 2020 establece entonces que los constructores que decidan no destinar el 20% del suelo urbanizable a la construcción de viviendas de interés social y viviendas de interés propio deben compensarlo entregando al municipio el dinero equivalente al costo de construirlas.